Las aguas regeneradas son un recurso no convencional que básicamente constituyen aguas procedentes de estaciones depuradoras que han sido sometidas a un tratamiento de regeneración que adecua su calidad a su uso en el riego. Las aguas regeneradas están cobrando un papel muy importante en regiones áridas y semiáridas como la cuenca mediterránea donde el déficit hídrico cada vez es mayor, periodos de estrés o de sequía como los que vivimos ahora constituyen una alternativa muy interesante que permite mantener el riego y la agricultura en periodos críticos como el que vivimos ahora. La Universidad de Córdoba participa de forma activa en el proyecto IRIWATER, que es un proyecto del espacio SEDOE cuyo principal objetivo es garantizar la sostenibilidad del uso de las aguas regeneradas en la agricultura. Desde la Unión Europea se está apostando muy fuerte por el riego con aguas regeneradas ya que constituye una clara estrategia de economía circular, donde se permite reciclar tanto el agua como los nutrientes que esta contiene. Y en este sentido el uso del agua regenerada permite un importante ahorro en cuanto a nutrientes de fertilización ya que estas aguas son muy ricas en macronutrientes que demandan las plantas como el nitrógeno o el fósforo. Experiencias previas que hemos desarrollado aquí en la Universidad de Córdoba han demostrado que el riego con aguas regeneradas conduce a importantes ahorros de fertilizantes, lo que repercute de manera positiva tanto en el medioambiente como en la economía del agricultor. Este proyecto cuenta con la participación de socios de cuatro países, donde encontramos España, Portugal, Andorra y Francia. La Universidad de Córdoba participará en colaboración con la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía para estudiar el impacto del riego con aguas regeneradas sobre los cultivos de tomate de industria y olivar. En estos ensayos se estudiará desde una perspectiva holística el impacto del agua regenerada sobre el suelo, el impacto sobre el cultivo y también se estudiará la calidad del agua para garantizar que cumple con la directiva europea en materia de aguas regeneradas. Este proyecto cuenta con una financiación de fondos FEDER que supera los 2,2 millones de euros y es un proyecto muy ambicioso que integra a todos los agentes de la cadena de suministro de aguas regeneradas, de producción, distribución y también diversos actores del sector agrícola como agricultores, asociaciones de regantes, etc.